Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Rusia y China. Criptomonedas entra en la escena del plan de desdolarización de China y Rusia. Desdolarización es la clave. Estados Unidos amenaza con vigilar los pasos de Rusia con Bitcoin. Putin legaliza la meganidad de Bitcoin en Rusia. Rusia se apoya en Bitcoin a CDC para escapar sanciones. Fijaos, son noticias donde nos habla de que Rusia y China se están apoyando en Bitcoin y criptos en el proceso de desdolarización. Bastante interesante. Y en China un poco parecido. China se ha olvidado las criptomonedas. Las CDC serían las nuevas armas de la guerra comercial entre China y Rusia. China nunca prohibió la minería. Las criptomonedas entrar en escena en el plan de desdolarización. ¿Qué hace Estados Unidos? Vigilar los pasos de Rusia con Bitcoin. Bueno, hace. Legaliza minería, con lo cual ahí tienes ingreso. Pagos transporterizos con criptomonedas. Estados Unidos atenta a los intentos de Rusia de varias sanciones. Claro, que no puede haber sanciones sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Hay una serie. O sea, es súper importante que haya dos bandos. Por eso si no hay uno, estás jodido. Pero hay dos. Y ese segundo cada vez se empondera más. Es bastante interesante. ¿Qué ha hecho Rusia? Recurría a los criptos como herramientas de ludizaciones. Bien. Y Estados Unidos quiere garantizar que las acciones económicas permanecen vigentes y sean efectivas. Bueno, algún día se acabará. Pero ahí están. Rusia ha aprobado regulaciones que permiten hacer pagos transporterizos con criptos. Perfecto. O sea, mientras haya más tensión con Rusia, mejor para el mundo cripto. Mientras haya más tensión con China, mejor para el mundo cripto. Eso sí es sencillo. O sea, a más guerra, mejor para las criptomonedas. Pensamiento único, peor para las criptomonedas. Y Estados Unidos amenaza con hacer seguimiento de las medidas que se implementen en el país. Conocimiento de los planes de la autoridad rusa. Claro, si lo están diciendo, pues lógicamente tendrán conocimiento. Creo que sean ocultos. Están atentos la secretaria del Tesoro a los posibles usos de criptomonedas y stablecoins como vías para evadir las sanciones. Esto lo ha apostado tomando como muestra de la efectividad las medidas aplicadas por Estados Unidos que han causado dificultades a Rusia. Pero están causando dificultades, sí. Pero también están haciendo como palanca para desarrollar otras cosas. En la medida que tú toques los huevos, la gente necesita salidas. Y al final las encuentra. Si va a ser con Bitcoin, con Ethereum, con stablecoins y demás, pues va a ser con eso. Y eso es malo para ti. El problema principal es desdolarización. No es Bitcoin, no es Ethereum, no son las cripto, no son las CBDCs. El problema es la desdolarización. Lo que verdaderamente le duele a Estados Unidos. Podemos encontrarnos que Rusia pierda la guerra y que Estados Unidos también. Porque el dólar se debilite. Dice, preocupaciones al considerar que el uso de las criptomonedas se puede identificar a medida que las sanciones son más severas. Las transacciones con criptoactivos se incentivan significativamente a partir de septiembre cuando entran en vigor las nuevas leyes. Pues claro que sí. Se teme que las criptomonedas presenten un desafío para el cumplimiento de las acciones económicas. ¿Qué vais a hacer? ¿Cuánto hará a todo el mundo? Ya que ofrecen a Rusia una alternativa para mantener sus intercambios internacionales. Desde hace meses el Banco de Rusia ha alentado a las empresas a adoptar criptomonedas como medio para completar pagos internacionales. Pues lógico, normal. Y todos están contentos. Sobre este tema se pronunció el congresista estadounidense señalando que el único ventaje que ofrecen las criptorrusias es la versión de nuestras sanciones y otras leyes. No, son muchas más ventajas. Las mismas ventajas, o sea, tiene más ventajas que a la gente normal. La gente normal puede decidir usar cripto o no, pero a Rusia no le dejas usar dólar. Con lo cual, pues usará otras cosas. Sherman y Jenin están monitoreando el uso de criptomonedas en Rusia a fin de garantizar que las acciones permanezcan vigentes y sean efectivas. Aunque no dieron alguna medida o opción particular, afirmó que el tesoro está siendo muy cerca de la situación. El temor es que se reduzca la efectividad de las restricciones como represalia. A ver, Rusia y China van a seguir intercambiando cosas, van a seguir comprando en la India y demás, van a seguir comprando a los países árabes y a los países de Latinoamérica. Ya está. O sea, a Europa y a Estados Unidos lo van a comprar. Tampoco está necesario. El señor Putin aprobó el 8 de agosto un régimen normativo que autoriza al Banco Central a poner en marcha un nuevo régimen experimental con cripto. Es un sistema alternativo de pago. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, estableciendo normas especiales que queden fuera del alcance de las leyes vigentes. Porque ahora mismo están prohibidas las criptomonedas. Se ha dado cuenta que las criptomonedas es un chollo, pues la va a usar. Creación de un fondo en Bitcoin por parte de empresarios como vía para realizar pagos, además de habilitar la exportación de Bitcoins. Solventar la problemática que existe de ejecutar pagos tan sostenidos y sostener el comercio internacional. O sea, Bitcoin como sistema de pago de grandes cantidades. Esto es perfecto. O sea, Rusia nos acaba de decir lo que tiene que ser Bitcoin. Ahorro y sistema de pago para sostener el comercio internacional con un fondo de garantía. Las dificultades generadas para las acciones ha hecho que el gobierno ruso use las monedas locales de los países con los cuales comerciar. Perfecto. Esta modalidad ha generado pérdidas económicas. Bueno, tampoco te creas que tantas. Ya muchos empresarios a llegar a las stablecoins. Y la minería de Bitcoin, otra carta bajo la manga para solventar los problemas de pago. Pues la ley es... O sea, esto quiere decir que las leyes de Rusia pueden provocar que a septiembre se empiece a usar más Bitcoin y que a septiembre el precio del Bitcoin suba mucho. Pues bastante probable que tenemos lo mismo. Rusia se apoya en Bitcoin y su CBDC para escapar de las sanciones. Y las criptomonedas entran en escena en el plan de desdolarización de Rusia y China. El 80% de los países del comercio entre China y Rusia se hacen yuanes. Existen problemas de pago, lógicamente. Tampoco les interesa tanto yuanes a los rusos. Dice, como consecuencia de las tres acciones directas en yuanes entre los países no se realiza en el 98% de los bancos chinos debido a las acciones impuestas. Bueno, ya en otro sitio, da igual. Fuentes empresariales que señalaron al medio que los problemas se han venido agudizando en los últimos meses, después de la ratificación de sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. Estados Unidos dio más poder al Departamento del Tesoro para sancionar a las instituciones extranjeros que hagan negocios con Rusia y apoyen la maquinaria bélica con Moscú. Las organizaciones financieras chinas empezaron a dividir a yuan entre limpio y sucio. Es sucio asociado con Rusia. Los yuanes sucios han entrado en aumento. Normal. Desde mayo de 1994 se realizamos pagos a través de un pequeño banco regional en China. Varias organizaciones financieras locales vendrán esta oportunidad. Los pagos fueron más o menos estables. El 20 de julio recibimos una carta de que este banco sobre la suspensión de pagos. Así que tienen problemas. Pero bueno, esto al final va a saltar por algún lado. Y el lado será favorable al Bitcoin en criptomonedas y desfavorable al dolo. O sea, que realmente las sanciones y todo el follón de todo, o sea, Bitcoin, Ethereum, sanciones y demás, el problema principal de todo esto es la desdolarización. No es otra cosa. Ni siquiera la guerra es importante. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos amenazó el pasado mes de julio por imponer sanciones a los comerciantes chinos que no hayan puesto fines de apoyo a Rusia. O sea, creemos que China debe parar porque pensamos que está profundamente fuera de los límites de conducta de la gente de los Estados. Se suma escasez de yuanes en los bancos rusos. Como resultado de todo esto, a las compañías rusas les resulta difícil comprar algo en China y recibir sus pagos. Y han recurrido a las criptomonedas. Sabes que está claro que es el medio de pago. El plan de desdolarización puesto en marcha por Rusia y China en marzo de 2023 tomó un camino distinto a plantear inicialmente. El objetivo inicial era fomentar el uso del yuan y ahora pues eso es de las establecoins. Con lo cual no es desdolarización. ¡Qué listos son los americanos! ¡Cómo se pegan! En mayo ratificaron el acuerdo China y Rusia. Acordaron avanzar en el desarrollo de proyectos de inversión conjunta. Dando pasos hacia la desdolarización como vía para enfrentar a Estados Unidos. Esto se apoyaba en el yuan y no en cripto. Se dan cuenta que cripto es la principal alternativa. El yuan le interesa relativamente a gente, pero tampoco mucho. Las empresas rusas han utilizado varias alternativas. El aumento de solicitudes para operar con agentes de pago que realizan transacciones a través de terceros países. Pagos a China a través de Hong Kong. Hong Kong es una especie de amortiguador porque hay organizaciones que se ocupan de liquidaciones con Rusia exclusivamente, pero también tienen problemas. Así que hay un cambio de zona administrativa especial que tiene la regulación favorable a Bitcoin. O sea que Bitcoin, régimen jurídico especial en Hong Kong, plataformas de pagos internacionales con criptomonedas, pues establecoins. Así que esto, lo que están haciendo es que al final todo va a pasar por el mundo blockchain. La desdolarización es el verdadero problema. Desdolarización es el verdadero problema y en todo este follón. China y Rusia, pues atacando a Estados Unidos, al final llegarán a un acuerdo cordial y ¿quién ganará? Ellos. Nosotros no. Nosotros no os joderán. Pero bueno, mientras sigan así, no vamos mal. Que se peguen y eso deja un resquicio para que la gente normal viva tranquilo. Pero en el fondo siempre hemos estado hablando de lo mismo. De la desdolarización. Bitcoin no es tan importante, Ethereum no es tan importante. El problema es la desdolarización, que es lo que no quiere Estados Unidos. Y que es lo que quiere China y Rusia. Esto es una guerra económica que deja muertos por el camino. Muertos físicos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.